Mientras todos lamentan la muerte de Carla Luna, quien dejó un ejemplo de valentía y positivismo ante los problemas que tuvo, no solo de salud, sino a nivel personal, y es que todos recordamos cómo tuvo que superar el abandono de quien era su pareja, a manos de quien se decía ser su mejor amiga Carla Panini, con quien le fue infiel y terminó dejándola. Debido a la muerte de Carla Luna se revivió este escándalo de la traición de su amiga Carla Panini y Américo Garza, quien también resultó manchado, pues se casó con la que un día fue su amante. Además del hashtag Panini tú la mataste y cientos de comentarios negativos para la pareja, sobresalió la noticia de que el ex de la lavandera la tachó de infiel y le recriminó haberlo traicionado también. Se tratan de palabras dichas por Américo, donde sí aceptó sus infidelidades, pero también divulgó lo supuestamente hecho por Luna, y es que el ex de Carla Luna dijo, ella no es ninguna santa ni una víctima como la están tratando de poner, sí hubo infidelidades mías, pero también las hubo de ella, fue lo que dijo a la prensa Américo, quien también confirmó que hubo violencia doméstica en su matrimonio. Américo mencionó al menos tres hombres con los que Carla Luna le habría sido infiel. Por el momento Carla Panini sigue felizmente casada con Américo, pero desapareció de las redes y dicen que se refugió en Estados Unidos para evitar los ataques del público tras la lamentable muerte de Carla Luna, tras cinco años batallando con el cáncer que le regresó por tercera vez. Para muchos los comentarios que hizo ya algún tiempo Américo en contra de Luna fueron tomados de mala manera, ya que le dijeron que un verdadero caballero no debería estar ventilando este tipo de cosas, además de que nada justifica que haya abandonado a su esposa justo cuando tenía cáncer y menos para irse con quien era su mejor amiga. ¿Y ustedes qué piensan de las acusaciones que hace Américo en contra de Carla Luna? Si quieren saber un poco más de esta noticia, no olviden suscribirse darle like, así juntos creceremos. Recuerden, esto es World News.